¿Cuándo yo me quedan tres? Sí, sí, yo no tengo nada más. Una cosa rara. Spiderman, negocios familiares. De Mark White, guionista conocidísimo de Marvel, y unos dibujantes que son James Robinson y Gabriel Deloto, que yo no conocía, pero que son de esta línea realista, fotográfica, pictórica, que a mí me encanta un poco, la verdad. Pero, que es bastante espectacular y le va muy bien a una historia oscura de entrepamuros. Aquí lo tenéis con el traje negro y no seña más. Yo creo que cuando a Spiderman le ponen una historia oscura, no funciona, porque Spiderman es como la antítesis de la oscuridad y por eso las dos últimas películas de Spiderman son mierda embolsada. Pero, pero ahí está, para gustos colores. Una historia negra. Negra, desde el punto de vista oscuro y desde el punto de vista de... Policiaco. ¿Qué hacen? cogen una trama de Spiderman que a mí tampoco me gusta, que es la de que sus padres eran agentes de la CIA. Esto no lo voy a hacer tampoco. Estás muy suelto últimamente. Estás muy desapegado. Pero, no, habremos de conto maltex, que no hace de aquí el pelleje. Esto viene de lejos, no es nuevo. Lo que los padres despideban habían sido agentes de la CIA ya viene de lejos. Pero después de lo de los clones y todo eso. Creo que literal. No, claro. Fue una agente de la CIA antes. No me acuerdo en qué momento se reveló. Pero creo que es una historia que viene de antes de los clones. Bueno, el caso es que resulta que Spiderman tiene una hermana. ¿Esto se sabe? No, esto se sabe aquí. Esto se sabe aquí. Que trabaja para la CIA o para la CSI o para... Trabaja para algo. Investigando en los ficheros, está investigando que está investigando. Ella está obsesionada con buscar a sus padres. Investigando, descubre que toda la mafia quiere matar a Peter Parker. Y investigando este caso, descubre que Peter Parker es... No. Peter Parker es su hermano. Y entonces, va un día a buscarle, le salga a un tinglau que tiene montado en el que hay Kimping. Muy bien aquí. ¿Vos lo ha visto la camiseta de Kimping? Es que Kimping está como exiliado, porque no sé de qué va la serie de Spiderman oficial. Ya me he perdido hace años. Pero está como exiliado. La ha cagado ahí en... Ha hecho la vida. Lo han echado. Y se ha ido a Túnez y está montando un imperio a partir de Túnez. Y por eso lleva que ha habido el jaguar. Sí, porque tiene mucho calor. Tiene calor. Y entonces, pues es una historia completamente negra, completamente de mafias, en el que este oscuro... oscuro pasado de la familia de Peter Parker tiene una importancia especial en la tapa. Yo no hubiera puesto una tapa dura, yo no hubiera dicho que es una novela gráfica. Lo hubiera hecho en colección 100% barro. Sí. Esto es un poco ludo. Es como los lógicos. El hecho de que sea pictórico no lo convierta en novela gráfica. Es de Marvel. Y es una cosa curiosa. Está bien, la trama. Yo la encuentro un poco... Me creo tampoco que los padres de Spiderman fuera de la CIA, que es el pilar sobre el que se basa esta historia serialista, que me... Me chirría todo un poco. Me chirría todo un poco. Porque nunca me he creído aquello de que trabajaba en Marvel. ¿Pero podrías saber de esa colección que se llama Marvel Noir? Sí, de otros mundos, de todos los mundos, sí. Pero es una cosa rara, es una cosa rara que vale la pena echando un ojo y tampoco es muy caro. Vale 14 euros. Bien dibujado. Bien dibujado. Me gusta el rol de Vittorio. Está muy bien. Con éxito. Y para White te da el tía de éxito también. Bien.